Ladies and gentlemen El segundo diecinueve La terraza del infierno Canepa Bradba Dirty Get Talking Siempre chulo siempre fresh Fumándose un alto churro para olvidar el estrés La pasamos muy arriba casi tanto que en mi pez Puede que esto sea el humo o el nivel de THC Escapada pa' el equinac Y más una marija El rey de la colina equipándolo al policía Si pa' el perro camina Mi click es más jodida Yo solo represento al jude, esto es para los real Muchos dicen que es easy Yo les digo que es easy Siga participando, para ustedes es difícil Mira que estamos en crisis, casi un apocalipsis Solo propongo un brindis por nuestro Y con otro wiki Yo no escucho a Real B, de raperos con bronquitis Traperos de civiles rompemos toda la psique Y unos ritmos de bullshit Represento a la city Yo soy rapero, productor y hago graffiti Con los dedos pegajosos, picando el resinoso Te bajaré la luna como un todopoderoso No me hago el misterioso Te lo digo orgulloso Fumemos mi cocoyo que soy siempre delicioso Fumando de la cosecha Puro smoking wind Yeah Smoking wind Te amaría en mi avia No te pienso con vida Picaría, prendería Solo pa' hacerte deseada No quiero tu porquería No te vayas ni a cerca Que acá el clima está perfecto Y nadie nos podrá bajar No me importa su opinión Estoy lejos de un comentario Que es más lento como un vlog Paseo por el vecindario Racho solo con mis homes Acá no están los otarios Que el TFC volvió De verdad un mal necesario Saben piola que es así Represento por la street Puro headshot, tranquila Aniquilo con mi skill Llego aquí más pa' la chill Es casi como un fusil Ta' ladrando tu cabeza Te mando pa' Chernobyl Vengo debajo subiendo de a poco Peldaño a peldaño a veces me equivoco Voy caño a otra caño Te quedas bien loco Soy un ermitaño Subo poco a poco Ya todo rebaño De loco sigo loco loco Ya todo coloco Uno atrás del otro Y de a triple el emboco Fumando de la cosecha Puro smoking wind Smoking wind Con los dedos pegadoso Fumando resinoso Te pagaré la luna Como un todopoderoso No me hago el misterioso Te lo digo orgulloso Fumemos mi cogollo Que son siempre delicioso Que son siempre delicioso Canepa Prapa baby Dirtiquete De la vida Dirtiquete 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 De la vida Dirtiquete